Hoy hicimos la presentación formal de los seis primeros proyectos del programa Mi Voto Cerca que concernan a los municipios de San Antonio, Allen, Cinco Saltos, Catriel, El Bolsón y San Antonio Este. Logramos finalmente concluir estos seis primeros proyectos. Estuve acompañada del doctor Agustín Ríos, secretario de Gobierno de la provincia. Hicimos la entrega formal en formato papel. En el día de ayer ya habíamos anticipado de todas maneras la entrega digital que es la metodología que utiliza la Cámara Electoral Nacional. Pero bueno, por suerte logramos concluir esta primera etapa. Sinceramente estamos muy contentos. Vamos a incluir a seis municipios al mecanismo de votación de voto parroquial. Es decir, el año que viene estos seis municipios van a poder votar cerca de su casa. Vamos a generar procedimientos o procesos electorales mucho más transparentes, más ágiles. Y vamos a poder llegar con este mecanismo a favorecer la igualdad de oportunidades para todos los electores de la provincia. Y en esta primera instancia estos seis municipios que incluimos al sistema. Así que estamos sumamente contentos. Ahora nos queda esperar obviamente todo lo que tiene que ver con el trámite de aprobación. El juzgado electoral que tiene distrito en la provincia de Río Negro. Nosotros hicimos la presentación acá en lo que es Viedma. Y después eso se elevará a la Cámara Electoral Nacional para darle la consecución final. Nosotros si bien ya terminamos con la primera, el equipo técnico de la Fundación de la Universidad del Comahue, que es quien de alguna manera lleva adelante el proyecto a través de su equipo de especialistas en cartografía y demás, están desarrollando la segunda etapa donde se incluyeron a 13 municipios más de la provincia. Recordemos que el programa Mi Voto Cerca concierne a 19 municipios. Es decir, prácticamente más del 50, 60, 70% del padrón electoral se suma a través del programa Mi Voto Cerca. El año que viene, con toda la suerte y demás, y si logramos además que estos 13 proyectos también ingresen a la Cámara Electoral Nacional y puedan, digamos, de alguna manera proceder a la parte de su aprobación, el año que viene el 100% de la población, o mejor dicho, de los ciudadanos de la provincia de Río Negro van a poder votar cerca de su casa. Un 94% a través del mecanismo de voto parroquial, que es el que estamos implementando ahora, sumado, obviamente, Viedma, Bariloche, Cipoleta y Roca, que ya lo tienen de antemano, previo a este proyecto, y estos 19 municipios que se suman, y un 6%, digamos, que queda por fuera de este mecanismo, pero son las comisiones de fomento y los municipios chicos de la provincia que no requieren este sistema.